Las autoridades del Valle del Cauca insisten en el llamado a evitar la manipulación de pólvora en el departamento, especialmente a cuidar a los menores de edad, los cuales ya registran siete lesionados a nueve días de iniciarse la temporada decembrina. 10 personas quemadas, tres de ellas adultos, uno mujer y siete menores de edad, uno de ellos con amputación de dedos de su mano. Recordarle a los padres de familia su responsabilidad y tratar de tener sus hijos lejos de la pólvora por los efectos que ésta produce, entre ellos quemaduras que quedarán sus cicatrices de por vida o las pérdidas de capacidad laboral por la amputación de partes de los miembros superiores. Recordarle a toda la población nuestra campaña para el año 2022-2023. La pólvora, mientras más lejos, mejor.